El Espíritu Santo 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 Por si tú lo crees, provocalos, provocalos En esta mañana, dígale a tu programa Que subió el gigante, que subió el gigante Más grande que montaña, más grande que el gigante Que vuelve a enfrentarse, aleluya, hoy el gigante Más grande que el gigante Que quiera destruir Fue grande, como un grande Grande, grande, grande Grande, grande, grande Grande, grande Más grande que el gigante Más grande que el montaño Más grande que el gigante Más grande que el gigante Más grande que el gigante Que quiera destruir Tú eres grande Yo más grande Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Mucho más grande Que gigante que pueda enfrentarte Si vino con nosotros, quien contra nosotros Dios te bendiga y Dios te guarde Mucho más grande